Toca de Parnavales Pues empezamos la foto de Parnavales ¿Y tal vez? ¿Tú ganas 5 minutos? ¿Y tal vez? Que tal vez, estamos con otro video mas Pues hoy estamos en Quilhuacán, aquí en el barrio de San Antonio Pues de hecho, vine a lo que es a la octava, pero no sé a qué les voy a empezar la cama de toro Exacto les muestro de dónde vamos ¿Sabe qué significa, no? Bueno, ahora sí que ya los encontramos, está al fin lado del canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No pierdas, no pierdas. No pierdas. No pierdas. No pierdas, no pierdas. No pierdas, no pierdas. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cómo estás? Qué poquito que no se jodan las tradiciones aquí en el barrio Aguas, aguas, aguas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Aguas ¡Vamos! 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 ¿Se van a quemar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Athole! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Athole! ¡Athole! ¡Nomón! ¡Ah! ¡ Mmm! ¡Bien va con! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!